Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Estamos construyendo contigo tu propia máquina financiera. Aplica la gerencia para alcanzar la felicidad. Usando la gerencia, el fitness financiero, construye tu emprendimiento, tu propia máquina financiera. Por eso, les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, arroba gerenciaparatodos.com Y también, por cierto, escríbanos a gerenciaparatodosya, arroba gmail.com gerenciaparatodosya, arroba gmail.com para que conozcan nuestros cursos, la máquina financiera, liderazgo efectivo y otros cursos que dictamos conjuntamente con el Colegio de Economistas. Por eso, les invitamos a que escriban a gerenciaparatodosya, arroba gmail.com Es necesario, ya lo hemos dicho, que aprendamos a prosperar, que aprendamos a multiplicar y generar así máquinas financieras que van a traernos los frutos del trabajo. Y es muy importante que esa máquina financiera, para que tenga éxito, sea algo, una actividad que sea de tu agrado. Porque esa va a ser la ventaja competitiva que vas a tener. Y vas a aumentar también tu conciencia de cómo se va tu dinero. Es muy importante que sepamos eso. Cómo lo ganamos y cómo lo gastamos o cómo lo invertimos. Esto es muy importante en la construcción de los músculos financieros fuertes. Del fitness financiero, tenemos que crear esa conciencia para tener disciplina en el gasto. Y esto lo podemos lograr gracias a un presupuesto. Convertir ideas en ganancias. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, Publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Gracias por ver el video. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.